Miles de pequeños acudieron a recibir a los Reyes Magos. En Madrid, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron protagonistas de un colorido desfile, donde fueron aplaudidos por familias enteras que se reunieron a verlos. No sé cuántas cartas hemos escrito, por si alguna no llegaba, o sea que muy bien. La tradicional cabalgata de Reyes se remonta a unos 150 años. En el evento participan también artistas, bailarines y músicos, regalando dulces y juguetes a los pequeños asistentes. En mi familia siempre disponemos un aperitivo a los reyes y a los camellos. El desfile estuvo acompañado por medidas especiales de seguridad contra un posible ataque terrorista, pero no impidieron que las familias se reunieran en las calles de varias ciudades españolas para recibir a los reyes. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.